Ella me pide más y más Voy a mami, danza conmigo Ven y ponemos pasión Dale, pues, bailes, pepambón Ven y síguelo meriendo Dale a un mundo que apare Dale a un mundo que apare Mundo que apare, mundo que apare Que quedado, ven y muévelo Oye, puncho, no aquí Anda a la vuelta del mundo, tú sabes Ruman Records La noche no va a acabar Ella me pide más y más Ya, 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 ya me pide pasar Ya, 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 ya me pide más y más Ya, 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 ya Dale, pues, bailes, pepambón Yo no sé qué me ha pasado Me tienes enamorado Que esa niña bonita me tiene loquito y acaramelado Bien, party, mucho party Ahora siento que no pares Despinao, despinao, te quiero Y ahora que a mi lado Por eso tú, tú, tú Me cambió, mamá Yo quiero más, me cambió Por eso tú, tú, tú Me cambió, mamá Y aquí te quiero Me cambió Y yo me pide más y más Mira, ya, 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 ya Y yo me pide pasar Mira, ya, 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 ya Y yo me pide más y más Mira, ya, 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 ya Mira, ya, 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 ya Solo tú Serás la única que me hace sentir DJ Potencia Mira la vida igual en vos Mira la vida igual en vos